Me ilusiona mucho y obviamente pues este... el haber terminado el año, un año bueno, estoy buscando que el 2014 sea un año... que sea el mejor, sin duda. Estoy contento por la hinchada, por el comando sur. Como dije al principio de año, no es fácil ganarse el cariño de la gente. Me costó bastante y retribuyo ese cariño, ese afecto que ellos tienen hacia mí. Con mi trabajo, nada más. Trato de dar todo en cada partido, intentar ser el mejor en cada partido. Y bueno, yo estoy muy agradecido con la institución y con todo lo que forma parte de Alianza Lima.